Les habla Jorge Armando Rocha. Algunos me preguntan mi opinión sobre Broso. Para mí Broso es un payaso del régimen anterior. ¿Quiénes le aplauden hoy en día? Los que añoran el régimen anterior. Vaya revisada que les puso. ¿Por qué le aplaudirán tanto hoy en día? Y bueno, pues tiene derecho a la crítica, por supuesto, pero que hoy en día utiliza el insulto cuando sacaban los argumentos. Y para mí Broso esconde a una persona que es muy insegura. Eso es todo. Eso es todo lo que es Broso desde mi punto de vista.